oración a san judas tadeo para casos difíciles o imposibles apóstol glorioso nuestro san judas tadeo consuelo de los más necesitados que nos hace sentir a todos los que te adoramos y rogamos que la fe no es vana cuando ponemos a disposición en tu bendito corazón hoy te enviamos todo nuestro amor y nuestra devoción y te damos las gracias por todos los milagros que nos regalaste por eso hoy te suplico que nunca nos falte tu gran amor tu gran ayuda y tu misericordia bendito san judas tadeo al que nuestro señor jesucristo le dio la gloria amado con devoción por todos sus fieles y nombrado como el abogado de los casos difíciles e imposibles nuestro padre celestial te dio la calidad más poderosa como es de ayudar a los más necesitados por eso san judas tadeo amado ven a mi llamada de socorro para que pueda ensalzar la gloria de dios y dame tu maravillosa ayuda pues necesito que alivies las graves necesidades que hoy atravieso por ser primo de nuestro señor jesucristo por todas las penas y angustias que por él sufriste por ser héroe del martirio sólo por ser digno de su amor por la promesa que el divino salvador hizo a santa brígida de ayudar a los fieles que acudiesen a tu valiosa intercesión reclama a jesús y a la santísima virgen que me ayuden a solucionar la situación que atravieso y así conseguir lo que con humildad te pido en este momento haz tu petición apóstol amado san judas mártir de jesucristo eres mi patrón y más venerado abogado ruego que me concedas lo que más necesito siempre que convenga a la gloria de dios y por el bien de mi alma y de mi corazón amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por y nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén